Mi ser gris te redime de tu bella cadena de contrastes, mi lenta fuerza gris, mi fluido peso extenso. Tu vida que se atrasa cosechando tus huellas, belleza cuesta arriba y teje para luego, tu vida y yo cuchicheamos un escalón abajo de tus ritos. Soy la alegría de una luz de un gris, mira de cuánto ocio te descargo, yo digo aquí lo que te sobra para hacer más lugar en tu memoria, la hora de esa sira que te guardo es tuya cuando quieras. Con mi ser gris te envuelvo toda, borro el tajo brillante donde de un lado y otro te opones a ti misma, impregno el lado de tu noche, de la luz que nos ciega en tu otro polo. Con mi ser gris te envuelve Gracias.